Antes de comenzar quiero agradecer y felicitar a los dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga y Ozkinasa. Muchas gracias por unirse, les mando un fuerte abrazo desde acá y comenzamos. Nihao es una isla prohibida de Hawái. Sus dueños, la familia Robinson, le han prohibido la entrada a gente muy poderosa, desde artistas hasta políticos y reyes. La isla fue comprada por Elizabeth Sinclair al rey hawaiano Hamehameha bajo la promesa y el compromiso de mantener las islas vírgenes y la cultura hawaiana. Se puede acceder a la isla bajo una petición especial de parte de aquellas personas que estén interesadas en visitarla. Sin embargo deben pagar un precio de 2.600 dólares y el viaje está controlado y solo es permitido el acceso a ciertas zonas. Sin embargo los turistas no pueden hacer contacto con las 300 personas que habitan ahí y eso es lo extraño. Es muy probable que estas personas tengan una sabiduría, un conocimiento y sepan secretos, los cuales la mayoría de los humanos ignoran. Es muy probable que en la parte secreta de esta isla haya una conexión con lo espiritual. Esto no precisamente es malo, pues si se le niega el acceso a ricos, poderosos y gente normal, es para que estos no corrompan esta espiritualidad. De cualquier forma nunca sabremos qué es lo que se oculta en esta isla, pero se autoriza que podrían haber animales y especies raras que tienen una conexión mística con los 300 privilegiados que habitan en esta isla. Si les gustó el video denle un like, suscríbanse al canal y recuerden activar la campana de notificaciones. Además de eso también ya pueden unirse al canal. Y recuerden amigos que ya pueden unirse al canal. Si ustedes se unen al canal van a poder obtener los beneficios como van a ser videos exclusivos, emojis personalizados. Eso en el nivel 1. En el nivel 2 voy a estar recomendando su canal de YouTube. Ustedes me van a poder pedir el tema del que quieren que trate mi siguiente video. Además van a tener menciones para miembros. Por favor, únanse. Les prometo que les va a encantar. Lo único que tienen que hacer es clic en el botón unirse. Si te gustó el video, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.